El 2020 ha sido para todos y sobre todo para Infotep San Andrés y Providencia, un año de retos inesperados que nos ha llevado a innovar y adaptarnos a cambios para poder seguir alcanzando nuestras metas a pesar de la pandemia del COVID-19. Reducir en un 5.3% la deserción en el segundo semestre del año y lograr la permanencia de los estudiantes a través del avance en la gratuidad de las matrículas, el préstamo de equipos, el apoyo desde el área de bienestar y aumentar nuestra oferta y empezar el segundo semestre con ocho programas académicos son algunas de las metas que hemos alcanzado.